¡Pamilian, carasol! ¡A lo que nos salgo, Moldor! ¡Estáos ayer y te van con el que te vayan! ¡A la cuna que te vayan! ¡A la cuna que te vayan! hay trabajos en el futuro en el proyecto de la pandemia del 19 de la economía el gobierno asumos lo que se puede hacer el proyecto no es que se enganchina es que no se entran ¿Qué es lo que usa? la guapati kebijakan kepala daerah kami sakit hati betul beberapa statement kepala daerah yang sangat mengganggu hati nurani kami kalau bicara maju modern religius kami sepakat betul kami en风 ay serba diy m con la sede de forma activada. Olé que ahora ya está en un minuto a esta situación que no hay un brazo a mí que han probado en el tráque, que veamos, hay una rústica, que hagan siempre, que hagan una propuesta en las balancias de Madrid por el proyecto de la moneda. ¡Facú, fú, fú, fú! Ahora va a la duda, desde el confusión, y no va a ser el proceso como ni el giants de la Náyanbe porque hagan siempre He Sena de Escolta. Y no guapa, de no sana... a .. A la ya estaba que versus a la kon- desde del fútbol nos llaman, desde el final del día que